Música 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 Ayúdale, mueve el tractor Mueve el tractor Pero donde vas La madre que los parió sacalo, sacalo alem, sacalo como sea me cago en satana no 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 otro, venga hombre, venga tío salen debajo de las piedras o qué ni yo ni yo ni yo ni yo ¿quien ha disparado? ¿quien ha disparado? Qué hombre, vamos, dale caña, dale caña La meta...suéltalo,suéltalo Mierda, 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 mierda Viridis, frijos, frijos, frijos... Gracias tía Bitcoin ¡Muy buenas pequeños cachorros, y pequeñas cachorrillas! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosilla? ¡Vamos otra vez con Gorkyndez! ¡Qué peluchito! ¡Tira! ¡Dónde te doy lo tuyo! ¡Me mira ahí con... ¡Cachillo! ¡Vamos con Gorkyndez! ¡Otra vez aquí donde lo dejamos! Antes de nada, me gustaría mandar un pequeño saludito a un amiguete mío, a mi coleguita el huarchete. ¡Muy buenas! ¡Muy super buenas, huarchitos! ¿Qué tal estáis hoy? De los mundos de huarcho. Un tío muy majete. Si tenéis un ratillo, pasaros por su canal. Un tío bien enrollado, muy majete. Como digo. ¡Os lo recomiendo! Vale, seguimos. Seguimos por aquí. Entramos en... Bueno, en el sitio este que nos perseguían. Se montó aquí un pifostio que no veas. A este le tiene un chungo en el corazón al padre de la otra chavala. Tenemos que ir encima por las píldoras. Vale, vale. Pequeña Clemen, pequeña Clemen. El Glen se fue por gasolina, me parece. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una guarda de energía. ¡Cógelo! Vale. ¿Oye, ¿se la puede dar ahora a Clemen? Sí, parece que sí. ¡Eso es! ¡Toma, manita! Come algo, que tendrás hambre seguro. Vale, pues vamos a ver qué tenemos que hacer por aquí. Esta vez... Estoy con una radio, creo. ¿Qué le pasa a la radio? ¿Qué estás haciendo ahí? Una radio. No puedo conseguirlo a trabajar, pero... Aquí. Déjame mirar. Es que lo mismo hay... A ver... El torneo no creo que tal. Power... Nada. Nada, de nada, boludo... Nada. A ver... La de la vuelta... A ver si tiene pilas. Lo primero, mirad si tiene pilas. ¿Tiene pilas? Y no tiene pilas. Y no tiene pilas. ¡Jodida! ¿Cómo va a anunciar si no tiene pilas? Eh. Le damos dos. Vale, dos pilas. Dos pilas. Vamos a buscar dos pilas. A ver, vamos a ver con este. A ver qué nos dice. Vale. Estamos sobre de momento. Muy bien, muy bien. Bueno, parece que hay un momento de tranquilidad. Se ha calmado la cosa. De momento, seguimos seguros ahora aquí. Vamos a investigar ahora por aquí. Vamos a investigar, a ver, vamos a investigar. Vamos a ver. Estamos seguros, de momento. Lo que me preocupa es ir a las píldoras por el otro. A ver a dónde hay que ir. Y... En cuántos hay que encontrarse por el camino. Ojo, salen para afuera. Ojo, que salen para afuera. Muchos. Muchos. A ver, ahí salen. Ay, ay, ay. Madre. Madre. No, sí, pues. Lo que sobre de ti. Eso es. Lo que sobre de... Lo que te dejen hay dos mantas. Ay, ay, ay. Ay, me faltan dos piernas, cabrón. Aquí me como yo. Sí, sí, sí. No hay mucho ruido. No hay mucho ruido. ¿Eso qué es? ¿El candado? No, 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 no. No, 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 jodas. Aquí no tenemos las llaves. Uf. Ojo, allí hay algo. Lo que te preocupa son las noticias, ahora mismo. Te van a preocupar las noticias, sí. Buah, qué jarta de zombis, chaval. Cualquiera sale aquí. Mira, se va arrastrando y todo. Qué guapo. Un coche, ¿no? Se lo comieron. Se lo comieron. Bueno, es que jugártela de salir a por armas o algo de alimentos, cuando ya lo tengas. Pero claro, sabes que es jugártela. Si estás en un sitio más o menos seguro, es jugártela. Pero claro, la comida se acaba, el agua. Tal vez temprano tendrás que salir. Tendrás que salir y ya me ha ido más. Y jugártela. Jugártela. Ahí viene ya atrapada, ¿eh? Mejor que nosotros. Bien, bien. Parece que le ha conocido, ¿sí? Puede que sea un empleo de la farmacia. No lo ha conocido. Puede ser que la farmacia. Tiene aquí la chapita. Eso es. Eso es. El puto Lee piensa, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero sal, claro. Salta, fuera. Si tienes lo que hay que tener. ¡Buf! Hay mucho bicho ahí fuera. Mucho bicho. Y si no, ¿te la juegas para? Pues es que es eso, es... Jugártela y... Jugártela y... Jugártela, al final he trabajado. Tenés que jugar. Ya sea por alimento, ya sea por agua, ya sea por lo que sea. Al final he trabajado, tenés que jugar. Pero, hombre, esto no es jugársela. Esto es un suicidio. Esto es que te coman sí o sí. Nada más, no parece que no hay nada más. ¿Vamos a entrar o qué? Venga, vamos a entrar. A ver si encontramos las pilitas. Para la radio, a ver si escuchamos alguna noticia o algo, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé qué más hay que hacer. Vamos allá, vamos allá. No veo nada más sutil, ahí hay algo. Otra barra de energía, pues esta no hay que hacer yo. Esta me da... Bueno, se oye hasta aquí. Se oye, ahí estás. Sí, hombre. Buen bellito. Bueno, gracias. Maricaitas, no, gracias. Da la vez que te da la barra y punto. Y ya está. Venga, va. Alive inside. Guido adentro. Ojo. Ojo que entro, para dentro. Ojo que entro, para dentro. Vale. Me como mola la puta clement. Me como mola la clement, tío. Me mola bastante. ¿En quién es? Venga, hay un botiquín. No, aquí el kit de primeros a los sirios. ¿No? Bueno, pues, si hay algo que hace falta de aquí, seguramente es un botiquín, por si acaso. Te comen, te... Bueno, es de lo menos no. Si te muerden ya, si te muerden ya, déjate de botiquín. Pero ya, o sea, te arañas, te cortas, te... Médico ya no hay. Ya no hay médico, ni hospital, ni urgencias. Ya hay de buscarse la vida, vamos, a la antigua. ¿Qué pasa aquí? ¿Otro maleo? Tío, 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 colgado, colgado. Colgado, a ver si va a salir de ahí algo. A ver si va a salir de ahí alguno. ¿Se ha caído un bastón? ¿Bastón? Sí, bastón. ¡Bastón, tía! ¿O sea, su padre? ¡Hostias! O sea, que es... La tienda de los padres del Lee. Ah, por eso he dicho, no quiero pensar en ellos aquí dentro. ¡No, no, 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 no necesitas nada, ¿verdad? ¿Cómo estás? No, 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 no necesitas nada, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Eh? No, bueno, no es. Sí. Intentaremos, Neitan, intentaremos... ¡Qué puta idea! Intentaremos que estés bien. ¿Tienes hijos? No. No. No es que no le hagas eso. Porque si encima estamos aquí en la tienda de los padres... Vale, ¿eso es para reforzar o para qué? Porque está muerto en una joven parida, es complicado, pero que no, pero solo que es complicado. No creo que le odia. ¿Por qué? Pues si realmente mato a... A ver, que está engañando a su mujer, pues vale, ha matado a alguien, pero... No sé, el momento, la cabeza, la locura, tanto como para que le odien. No soy un tipo malo, no tiene problemas, yo maté a alguien, maté a alguien. Vale, la verdad, la verdad, para adelante, venga. ¿Y qué pasó? Y ha terminado muy mal. Después de eso no me permití hablar con mi familia. Ahí va, ¿qué pasa? Se ha pinchado, se ha pinchado. El botiquín, tío, el botiquín. Toma el hotel, el botiquín, ¿cómo te falta? Una curita. El botiquín, ¿no? Se acuerda. Eso es. Eso es, muy bien. Vale. ¿Qué hace el litio? Un mando. Le coge el mando. Ah, te veo, clans. ¿Qué pasa? Hay una tele ahí. A ver si le dicen algo por la tele, tío. ¿Una noticia o algo? Claro que no. Está claro que no. Está claro que no. Dime. ¿Qué? 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 No me vas a decir eso a la chavala. No me vas a decir eso a la chavala. Quédate cerca de mí. Eso es. Tú cerquita mía. Que no te va a pasar nada. Cura el dedito. A ver. Pero mirad a esa figura. Ahora... Vamos a ver si podemos hacer algo sobre ella. Vamos a coger este corto. Sí, por favor. Ojo, una foto. LOL LOL Que el que está... Alá, chaval, madre mía. Ya te... Sí, 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 sí. El que estaba fuera pillado, que decía que era... Trabajador de la farmacia es el hermano, chaval. Buah, chaval. Ojo, tío. Joder, tío. Qué duro se está poniendo esto, qué duro se está poniendo esto, chavales. Qué duro. Solo pensarlo ya y que era un... Salía mi hermano ahí... No, tío. No, no. Madre mía. Madre mía. Madre mía y luego encima no puedes entrar en aquello que decíamos de lo mataría, lo dejarías vivo Yo creo que lo mataría para que descansara en paz Esa puede ser que importa, para descansar en paz Pero claro, con 70 que fuera, pues encima no puedes ni llegar a ese planteamiento Que no sé qué es peor también No me están echando a ver, no me están echando a ver las culpas, no, no, yo no he hecho nada No confío en ti, gracias, ¿cómo sé que puedo confiar en ti? Eso te juro, buena respuesta, buena respuesta No sabes ni puedes, pero no te quedan más huevecillos ¿Y la cama qué? Oh, me están a proteger a tu madre, joven Buah, temas chungos, temas chungos porcaquier El hermano está ahí fuera pillado, los padres se los comerían Las llaves del zombi y quedando en la calle Pero es esto, hermano ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no dices de mi hermano o de tal hermano? Creo que no quiero decir nada o de lo sé Bueno, Dios Es que no quieres ya ni... No quieres ni creértelo como decírselo a nadie No, 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 no No, 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 no Bueno, no, no Te vayas a dibujar Eso es Vale, Kenny, gracias a tu educación por el tak Hola, soy Glenn y estoy en un jamb aquí Un chico, si estás ahí, puedes poner a tu padre en el tapate o en el taki o lo que sea Ya se ha enganchado por ahí el maldito Juan Mayer, momento Glenn Vámonos Venga, ya también tenemos que salvar el culo al Glenn, muy bien, muy bien Venga Vale La tiro fijo La traducción es un poco rara, sí, es un poco extraña, pero bueno Venga, vamos para afuera Eso es Oh, joder, la tía, eh Joder, ya está más galer Yes, venga, hombre, ya, por fin Vamos Vamos, joder, se ha de acabar con la tía, ya Vamos, vamos, por fuera, vamos, por fuera, vamos Vamos, va jugándola Me voy a comer, me voy a comer Me voy a comer seguro Oh, joder, ya está Oh, joder Oh, joder Bueno, por lo menos vamos a jugar a la pibita con la pistola que... Vale, un huevo, adiós, es que ni pistola ni de echar, tío ¿Veis eso? Sí, 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 sí Estoy listo para disparar Chicos Oh, hombre Estoy feliz de estar aquí Dios, Glenn Bien Bien, va, 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 vale, 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 venga, bien, 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 rescatamos a la que leña ¿Estás de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? No, aún no No, aún no Hay un periódico ahí No, no, tenemos que ir, ahora Escucha, estaba ahí buscando gas Y luego, ahí en la habitación de la habitación, escuché un grito ¿Quién es? Es una chica Habíamos hablado y ella se preocupó Yo estaba intentando entrar y ayudarla Y ella empezó a gritar y diciendo que estaba pibida Yo intenté convencerle que no lo era Y eso es cuando todos estos chicos salieron de la pibita Un grupo casi me acercó Vale, pues Y que quisiera otra vez Y el que nos piden al final No quiero ayuda que la den por Buah Buah, ya está el puto Glenn tumbado Bueno, venga, vale Venga, pues si tenemos la situación un poco complicada ya Venga, vamos a complicarnosla otro poquito Pero bueno Lo hemos dicho Hay que intentar salvar al número mayor de gente posible Pero claro, también que se dejen Si no se van a dejar Dependen Depándote Así que tenemos que matar a cada uno de nosotros En la zona Cuidado El ruido atrae estas cosas Ahora veamos un vistazo Sigilosamente Un maldito pícano A ver, mueve el Justy Mueve el Justy A ver, que hay abajo, tú ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La almohada La almohada, la almohada, la almohada, la almohada, la almohada, la almohada, pum Vale Vale Vale, ¿qué más? Ojo, eh, ojo, esta cosa aquí complicada, eh Venga, 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 venga Venga, 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 venga Oye, ¿para otro lado, creen? ¿Qué hacemos? Ahora con creen, a ver Vale, y... Vale Esperate, ¿no me puedo mover para acá? ¿Más para acá? Vente para acá, vente para acá No, pero no te asome No te asome, sí No me puedo mover más para allá Pues... No sé cómo vamos a hacer, eh Los de la vida Los de los límites de la vida ¿Dónde la almohada? Venga, a ver con la almohada ahí Nada Nada De toda la vida Pues... Por aquí, mal, eh Por aquí, gracias a mí que no Vamos a volver, a ver Seguro que no puedo ir para acá, macho Para allá Mira, ya, 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 coño Vete de allí Vamos a ver que por aquí 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 Bus, 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 bus Con cualquier mínimo Fallo O canteo O... La cagamos Lo tenemos encima Hostia, un... Un... De estornillador A romperlo, no Y con la almohada ¿Qué te vas a hacer con eso? No, no sé Sí Si tienes обязana ¿Tienes trucações? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ni romperlo tampoco, ¿no? No romperlo no Pues no vamos a cagar ha hecho algo mas por aqui eeeh que se buena moda ese hay que hacer hay que hacer ves como funcionaba hay que hacer el que no se apoya es porque me quieren Vale, vale, ahora que... Esto está abierto, eh. ¿Qué es eso? ¿Una bujía? Ojo, una bujía no... se rompía sin... sin hacer ruido, ¿no? Los cristales, me parece. No, no tengo ninguno, no tengo ninguno. Pensad que me pude ir rompiendo cristales con bujías. ¿Algo más? ¿Algo más? Nada, vamos de aquí. Vamos de aquí, chacho. Júbete. Maranca, bueno... A ver... Sí, nos ha acabado. Yo creo que ahora sí que a lo mejor podemos... romper el cristal con la bujía. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Si te gusta dale al like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos. Dale al like, dale al like, dale al like y suscríbete.